Acá estamos haciendo las papitas duquesas, mis chicos están practicando, algunos están pareciendo un monstruo, pero no importa, así se aprende. Ya, esta es la que debe de ser, esta es la idónea, la perfecta. Le pueden agregar queso parmesano, le podemos añadir. La papa duquesa la hicimos solamente con papa maría. En este caso ha sido ambo. La hemos zancochado en abundante sal, luego prensado. Un huevito, sal pimienta y no hemos cagado. Listo, nada más. Puedes agregarle queso parmesano encima, opcional para gratinar. Silencio, no ambuya. Acá tenemos una salsa que se llama albúfera. Escuchen por ahí ustedes señores. La hicimos con veluté, 200 mililitros, 200 mililitros de salsa de miglas. Bien, acá está. Está tomando el punto, punto nape. Culís. Pero de pimiento esa vez. Soasamos y licuamos, nada más. Tenemos hecho una salsa de veluté con mostaza y curry y un poco de chalot. Esta se llama albúfera y esta se llama salsa de veluté a la mostaza con curry. Siempre al mise en place, fondo oscuro. Y ahí mis alumnos practicando. Estamos acá en el Instituto Latino, lo máximo.